Saniciero es un lugar que tiene kilómetros y kilómetros de parques abiertos al río y que lo fuimos preparando con estaciones de juego para los chicos, estaciones de ejercicios para la gente lugares de caminata, lugares de hacer corrida, de running hizo una puesta en valor de toda la luminaria, puso luces donde no había puso luces, recambió luces donde las había y eran de antigua generación y todo esto es luminaria LED es un ahorro del 70% que es una cuestión no menor buena calidad, buena definición, ultimísima generación, ahorro pudimos hacer la renovación de 123 luminarias cambian absolutamente el entorno, es un lugar muy agradable para venir de noche es un lugar muy seguro porque además contamos con cobertura de cámaras de seguridad y fundamentalmente un lugar como este que es un lugar natural un lugar que tenemos que sostener, un lugar sustentable este tipo de luces hacen un ahorro del 70% porque cambiamos luces de 440 watts por luces LED de 120 con lo cual el ahorro que se produce acá es muy muy importante el tipo de luminaria es luminaria tipo mariposa que son esas luminarias que tienen tres en forma de círculo tres luminarias que iluminan alrededor de donde está el poste y realmente produce una iluminación muy agradable y ha cambiado este lugar, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno, nosotros así en grupo venimos seguidos la verdad que viene muy bien por un tema de seguridad que puedan recuperar todos estos sectores para la gente es muy importante que lo viva este, sí También, también iluminan bien, hace que puedas entrenar y que no tengas muchas zonas oscuras que hace que uno dude La semana pasada pasé en auto, vi que estaba todo iluminado vi las nuevas luminarias y además, bueno, traigo puedo venir a la salida de la oficina más o menos a las 7, 8 de la noche y la verdad que es fantástico porque parece de día la verdad que está muy bueno Nosotros estamos llegando a todas las localidades a poder cubrir la totalidad ese es el plan, ya tenemos cubierta buena parte de la mayoría de esto así que se trabaja en peines, es decir, calles y adyacencias cortas hasta poder cubrir el todo